¡Suscríbete al canal! 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 tienen papi, esa gente no tiene level, ellos siguen pam, 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 pam pero ahí está, por ahí viene ahí viene el campeón está para decir que está teniendo problemas con la señal tú me escuchas bien, ¿verdad? sí, no, está todo listo papi, estamos listos aquí parece que la señal está un poquito mala para él sí, sí, sí va a tener que salir y volver a entrar a ver si puede cuadrar esto este papi, los miércoles rompiendo Junior también a veces viene y trae al che que ese es el bateador designado cuarto bate de nosotros y y rompiendo siempre ahí en Sports Legend presentándole a toda esta gente las leyendas no me pierdo un programa y a veces estoy ajorado y lo pongo y no los veo pero los escucho y traen buena data traen buena data traen lo que queremos conocer a todos los muchachos tú sabes sí, claro, claro eso es algo bien importante nosotros estamos con la leyenda que muchos de los conocen estamos una nueva generación ahí viene el campeón ahí viene ahí está da un poquito la señal mala vamos a ver si llega por ahí ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está díbelo Hugo Cáceres saludos bendiciones y de verdad un placer tenerte aquí ahí va yo Helo a hacerte unas preguntitas y vamos a abundar un poquito más esto se trata de estamos en otra generación y queremos que la gente se instruya y esté plasmado aquí la historia de todos ustedes que fueron grandes peleadores grandes leyendas y queremos que esto esté aquí para el resto de la vida esto es algo esto de social media es algo que es para toda la vida muchos te conocemos pero hay otra generación que va subiendo hola saludos vamos a ver 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 con Joelo muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias ¿quién es Hugo Cáceres y de dónde salió? ¿esos son tuyos míos? sí hola a ver este bueno hola Hugo Cáceres empieza por ahí por ahí en el año del del noventa y siete a empezar a hacer sus inicios en el boxeo se puede decir a Mateo y en en ese lapso yo hago un año de boxeo a Mateo no más en el cual en el cual pues ese año noventa y siete noventa y ocho noventa y ocho noventa y seis noventa y siete yo empiezo en el 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 noventa y siete este pero hice una carrera muy corta en en base a al nivel de la Mateo hice solamente hice siete peleas de las cuales perdí cinco y gané dos wow wow pero pero pues eso me me sirvió porque en una de esas de mis peleas a nivel a Mateo yo peleé contra eh Fernando contra Fernando el cochulito Montiel de aquí de los moches también me tocó pelear con él perdí la decisión este pero muchas de esas peleas pues me sirvieron a mí para motivarme y brincar el profesional eh empecé en debutar en el noventa ah pero un poquito la señal a ver si viene para atrás son un poquito la señal mala pero eso es parte de esto vamos a ver si llega ven perdiendo perdiendo la primera pelea y la señal está un poquito mala mi gente pues ahí él llega otra vez para estar rojo tú sabes que esto es parte de esto todas las señales ya ustedes saben no fíjate yo no sabía que tuvo más que siete peleas que a veces uno no se puede llevar dejar llevar por el récord amateur y para que tú veas cómo es la esposa y en profesional le va mejor ahí está ahí está ahí está o sea Hugo y tú eres de los mochis tú eres de los mochis sí así es de aquí de los mochis Sinaloa México nacido nacido y criado allá efectivamente oye oye Hugo ven acá quién fue esa persona que te vio el talento para el boxeo bueno me imagino que siempre hay alguien como que pues que lleva a uno al boxeo o algo para que practique o algo sí claro eso empezó en en mi nivel de de secundaria cuando era estudiante me miró ahí un prefecto el cual me observó que constantemente iba a trabajo social a reportado por problemas de 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 conducta de de peleas y el cual me dice él un día una tarde me dice hey me dijo ven para acá quiero platicar contigo quiero ver la posibilidad de que conozcas unos amigos y platiques con ellos para ver si te pueden ayudar me dije pues bueno acepté fui visité a sus amigos y resulta que en ese momento él me llevó a al gimnasio de de don Manuel Cochul Montiel el cual pues ya me presentó este me pusieron a moverme ahí un poco y empecé a a ir ahí consecutivamente durante un año y y y y y proseguí así proseguí proseguí ahí entrenando por un mes dos meses el cual después me me retiré por problemas de de conducta también el cual a la vuelta sí sí inquieto este después continué ya fue cuando llegué a otro gimnasio en el 97 ya me ya este eh debuté hice las 5 de las 7 peleas a Mateo este y y decidí debutar y guau está brutal porque cualquiera diría los que vieron después de tu de tu de tu cajera tenían que haber dicho guau ese hombre tuvo que haber sido un asesino en México tuvo que haber matado a todo el mundo allá y cuando tú tuviste solamente 7 peleas y perdiste 5 y ganaste 2 a Mateo que eso tiene una historia muy buena de superación porque lo que vimos después cuando va para profesional quedamos ya mismo es algo que hiciste fue grandioso sí este conforme va pasando uno el tiempo y va adquiriendo más edad este yo creo que se va uno mentalizando se va disciplinando se va este haciendo la idea de que de que el camino que escogiste como boxeador profesional lo tienes que te tienes que enfocar bien te tienes que aplicar bien para poder sobresalir yo creo que ese fue uno de mis casos en el cual yo me me enfoqué y dije yo pues bueno si decido ser boxeador pues voy a a meterme de lleno a prepararme eh para poder este sobresalir si no no voy a tener este el solvente digo la solvencia económica como para sacar adelante tu familia si que si que lo cogiste te pusiste serio para para la vuelta del boceo si así es se tiene que poner uno serio y enfocado a lo que uno realmente quiere son duro son duro dímelo rojo dímelo bueno yo soy yo hablo un poquito pero yo sé que tú me vas a entender tu primer tú cuando debutaste te fuiste al profesional tus primeras peleas fueron con José Juan Beltrán y al que no conoce a Juan José Juan Beltrán José Juan Beltrán aquí en Puerto Rico en un en un futuro después que peleó contigo y todo fue un medidor de prospecto de las 122 libras y yo me acuerdo que decían el nombre él no no tiene un récord bonito no tuvo un récord bonito pero hacía trabajar a todos los 122 prospectos de aquí de Puerto Rico háblame de esas tuviste yo creo que tres peleas con él me parece que esas peleas con con ese hombre que llegó a pelear hasta el 140 libras yo creo si no me equivoco Juan José Beltrán eh peleó con José Carita López peleó con Orlando del Valle peleó con sí peleó con este que fue campeón mundial el de Cagua el ay dios mío Jesús Roja que fue la pelea sí que fue la pelea que fue con Arce el muchacho que tuvo la pelea con Arce que fue este no contes José Juan Beltrán era un peleadorazo su récord no lo dice pero esas fueron tus primeras peleas ¿en qué peso fue? eh la mil fue en peso en peso mosca en peso mosca 112 112 112 libras 112 libras wow sí este pues mi primera pelea con él él venía con una trayectoria de haber sido medalla de plata de unos Juegos Olímpicos de unos Juegos Nacionales aquí en México él tenía una trayectoria de bastantes peleas a nivel amateur y me enfrenté con él me enfrenté con él la primera pelea este el cual eh dieron empate la primera pelea dieron empate eh en la siguiente pelea eh fueron yo creo que como a los dos tres meses después la pelea esa eh a mí me tocó pelear aquí en una ciudad vecina de aquí de los Mochis eh en ese mismo día yo viajé a la ciudad vecina de aquí a unos ochenta kilómetros eh había una función ahí me tocó pelear a mí ahí eh cuando llegué a la a la función ahí este se canceló no no dijeron por qué motivo pero se canceló la pelea y no hubo no hubo función y le dije yo y le dije yo a mi manager hay que regresarnos a los Mochis le dije yo porque en los Mochis hay función le dije yo había función en el mismo día en los Mochis y en Wasab y le dije yo vamos a regresarnos a a a los Mochis para ver la función para ir a ver el box ah ok nos regresamos nos regresamos y llegamos a Mochis y la sorpresa que me van diciendo cuando llegamos el 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 uno de los entrenadores este me dice oye sabes que me dice que pasó que no iba a pelear en Wasab no pues no hubo pelea no hubo función se cayó ok oye fíjate sabes que este se le cayó el peleador al al a eso otra vez deja que venga otra vez eso es la señal está un poquito mala oye tan interesante que está lo que nos está hablando y eso llega para atrás ahora no está interesante lo que nos está hablando Rocco porque son cosas que pues que uno como tal no sabe me entiendes porque pues de eso se trata esto si si no estaba ahí contando todo ahí está ahí está ahí está ah se cortó la señal ah y les comentaba este regresé yo a a la ciudad de los mochis y ok este y y viajo a los mochis y regreso y me dice el entrenador o sea es que se le cayó la pelea con José Beltrán este el peleador no va a pelear con él te gustaría pelear con él me dijeron no está bien equipo yo iba a pelear allá no pelea pues peleo aquí está bien y ya empezamos a pelear y y sí fue una una pelea dura este en la cual yo lo tumbé en el segundo round este y me parece que él también me tumbó como en el tercer round o algo así y ya nos levantamos siguió la pelea y al final dieron este le dieron la decisión a él me ganó en esa pelea y bueno después de ahí me lo vuelvo a enfrentar como en la octava novena pelea me lo enfrento ya sí ya por la por el campeonato regional aquí del estado de Sinaloa y y en esa sí pues me preparé bien o sea enfocado enfocado a las otras dos peleas y ya lo pude lo pude noquear la primera fue empate la segunda se la dieron esta ya tengo que noquearlo y tenía que tenía que despejar las dudas claro sí fue que fue un tremendo knockout que le apliqué ahí en la pelea después de ahí seguiste peleando este y llegaste hasta una pelea del título Nabo de la WBO sí perdí contra Sergio Pérez Sergio el Sirenito Pérez Sergio el Sirenito Pérez un peleador de ahí de Tijuana este me hablaron para pelear en peso super mosca en peso super mosca pero lógicamente él era un muchacho que era un peso pluma hasta super pluma pluma y se bajaba hasta super mosca sí y lógicamente pues concedí ventaja en la cuestión del peso y en la estatura él me llevaba mayor alcance y estatura a la hora de la pelea y sí en el primer round me tumbó tres veces tres veces me tumbó con golpes aquí a la a la cien este y yo caía de repente abrí los ojos y ya estaba en la lona en la lona me levantaba y decía yo cómo es posible que me haya tumbado y dije yo pues estoy bien no estoy noqueado no estoy mal me levantaba y seguía la pelea y pum me pegaba en la cabeza y otra vez caía y me dijeron pues que otra vez me levantaba y otra vez caí tres veces y ya pararon la pelea dijeron no, no tiene caso me dijo el entrenador no tiene caso en el exceso de golpeo va empezando la pelea y te va a faltar dos once rounds más no tiene caso este mejor decidieron cuidarme en ese aspecto si la verdad quien sabe que hubiera pasado si hubiera aguantado los dos cerrar a ese muchacho a lo mejor me hubiera acabado exacto porque después de ahí después de ese revés fue el que empezó para arriba así es varias peleas después le ganaste a unos cuantos buenos voceadores que estuve viendo hay unas cuantas peleas en youtube no encontré muchas pero hay hasta que va por un título Fekarbox Fekarbox en la Ciudad de México contra Gerson Guerrero Gerson Guerrero sí ahí fue que empezó Hugo Fidel de ahí para arriba de ahí para arriba fue para arriba y para arriba y para arriba así es cuéntanos esa pelea y cómo este cómo llegó a la próxima pelea este y cuándo fue que saliste de México a pelear bueno este después de esa pelea perdí entre Gerson Guerrero este una pelea pues dura en me acuerdo si fue por knockout técnico la pelea esa que perdí la paró el referee este y posteriormente yo yo hago mi primera aparición en Estados Unidos en Idaho contra el picoco el picoco el picoco de muchacho de Culiacán como se llama el picoco león este picoco el picoco león peleó con me parece que peleó con Brian Villoria le tocó pelear con Brian Villoria el de Hawái el de Hawái sí eh peleó con él le gano y posteriormente pues ya empiezo a hacer este pelea ya en Estados Unidos eh en Los Ángeles en Texas eh después eh viajó a a a Puerto Rico ahí vamos viajó a Puerto Rico con Samurai del Valle eh Samurai que es un guerrero sí peleadoras también y y sí este después de esa pelea pues ya me ofrecen la pelea de título contra Nelson Diepa ok oye campeón ya que llegaste ahí a esa pelea que no puedes hablar de esa pelea que tuviste con con Nelson Nelson Diepa en Puerto Rico ¿cuánto en 2005? en el 2005 el 30 de abril del 2005 eh pues sí estuve batallando conforme hice yo campaña en Estados Unidos este me coloco eh fui por perdón fui primero eh a Estados Unidos después regresé a México a pelear por el título nacional de aquí de México contra un muchacho un paisano de aquí de de Culiacán Sinaloa eh Francisco Panchito Montiel perdón Francisco Panchito García este él era un campeón sólido en el peso mini mosca el cual lo ven son siete rounds en la Ciudad de México le quito el título y a la vez le quité la la clasificación mundial porque en ese entonces él era clasificado mundial como número cinco y a mí me pusieron como entre los números siete ocho por ahí nueve y sigo haciendo campaña en Estados Unidos le gané a Juan Alfonso Kett de Yucatán este después hice otras peleas ahí en Texas en en Los Ángeles y me clasifican como número uno como número uno y pues estuve batallando como dos años estuve como número uno para que me pudieran dar la oportunidad titular contra contra Diepa después me hablan para hacer la pelea con Samurái después de esas peleas me hablan para hacer la pelea con Samurái y después de esa pelea con Samurái del Valle este a los meses a los meses me hablan para hacer la pelea de título mundial contra Nelson Diepa en Puerto Rico ¿cómo te trataron? no excelente muy bien toda la toda la gente de Puerto Rico pues me yo creo que a la vez me apoyaban un poco no sé no sé por qué yo creo que como que como que en ese tiempo Diepa no 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 era tan tan aceptado en Puerto Rico yo creo que no sé qué problema había que yo creo que cuando yo me tocó mi pelear con él a mí la la verdad mucha gente de Puerto Rico me me aceptó me me echaba me alentaba me hasta se puede decir que me que me echaba porras porque no sé qué qué pasaba en esa situación con lo que pasa es que Diepa viene de 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 para ese tiempo el Sport Life lo tenían Calderón lo tenía Miguel Cotto y Diepa era aunque era campeón mundial pues era el menos mencionado tras tras de eso viene de una isla que afuera de Puerto Rico que en Puerto Rico pero una islita que es Vieques y pues que no no tú sabes la prensa no no le daba la cobertura no ok son cosas que pasan en el boxeo ahora mismo pasa con Canelo y el Surdo Ramírez tú sabes Canelo y Surdo Ramírez o cualquier otro mexicano pues está por tú sabes sí tienes razón oye oye te pregunto cómo era tu relación con el entrenador con el entrenador tuyo o llegaste a cambiar de entrenador o siempre estuviste con el mismo no yo siempre siempre seguí bajo las órdenes de don Manuel Cochumontiel yo empecé con él en el 2001 y a la fecha de ahí con él me hasta el final sí hasta el final wow así que hice hice los campos de de inicio con con varios entrenadores de hecho para para evolucionar para cambiar para mejorar eso fue lo que hice porque pues el primer entrenador que tenía pues nomás tenía cierta capacidad de enseñanza que que pues no me permitía a mí evolucionar o trascender crecer este el cual opté por por cambiar de entrenador tuve otros entrenadores aquí en los mochis pero después se migré a estuve un tiempo como unos ocho meses en Tijuana bajo la lupa de o el entrenamiento de don Rómulo Quirarte que era el entrenador de que fue el entrenador de Mantecas Medina de del Baby Cepedo del Jíbaro Pérez fue de Chávez varios este peleadores y estuve un tiempo con él aprendí mucho con él cuando me toca pelear a mí en la Ciudad de México por el campeonato nacional me voy para México voy para la Ciudad de México y estuve también con otro gran entrenador este allá entrenando el cual me me enseñó mucho don Hilario Jiménez en paz descansa el señor ya falleció este me enseñó ese señor fue tío fue tío de del ratón Jiménez no sé si alguien lo escuchó pelear ahí ese peleador fue super mosca fue campeón fue campeón de la OMB mande fue 112 115 libras 112 libras fue en peso mosca fue campeón peleó con 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 el con tejedor con la araña le decían la araña este colombiano me parece y peleó varias peleas fue campeón campeón mosca de la OMB lo traían este los señores maldonados acá en México y este hizo muchas peleas él era su su entrenador era su tío y él me enseñó muchas muchas cosas muchas cualidades muchas muchas enseñanzas ahí en México después regreso acá a los mochis y ya fue cuando yo quedo me quedo bajo la el entrenamiento de don Manuel con quien evolucioné bastante y y pues llegué a ser lo que lo que en este momento fue asombriste de otros entrenadores y te quedaste con y relativamente pues aprendí aprendí de muchos y agarré lo bueno de todos ellos y lo lo poco de ellos de eso se trata de eso se trata evolucionar como dicen esos partidos oye te pregunto Hugo como como hablo un poco viste porque de seguir por la misma línea de esa pelea que tuviste con el nene Sánchez que defendiste el título ¿cómo llegó esta negociación a darse esa pelea? con el nene Sánchez con el nene Sánchez fue la lo que pasa que cuando peleé con el con Diepa la primera vez pues firmé una cláusula con con los promotores este ¿cómo se llaman los promotores? Rivera los Rivera cargador con con los Rivera y ellos se firmó una cláusula en cual pues la cláusula esa se las cumplí contra la pelea de el nene Sánchez esa fue la cláusula que cumplí la pelea que tienen ellos para mí y esa fue la tengo una pregunta perdón que te interrumpa tengo una pregunta tengo una pregunta que este que está entre ellos dos los dos eran pegadores fuertes le sentíte la mano a los dos sí 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 le sentí un poco la 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 mano este de hecho a mí en la revancha este Diepa a mí me me agarró con una con una derecha en la la parte de la sien y me me atarantó un poco en el como en el sexto round algo así este pero pues gracias a la la capacidad que traía de entrenamiento pues pude sortear esa ese ese golpe y y pues al final pues pude pude ganarle por nocaut técnico y era era conocido Diepa porque pegaba bien duro decían que que era un pegador fuerte y en la en la en la en el sánchez sí tenía una pegada pero no no le sentía una pegada tan es que todo el mundo todo el mundo y todo el mundo a veces a lo mejor para ti pega uno y para otro no pega y así sí de hecho en la en la primera pelea cuando peleé con Diepa no le sentí la pegada a Diepa la primera pelea no sentí ningún golpe de que me pusiera mal en la segunda pelea en la revancha sí sentí un derechazo pero porque me lo pego en la en la parte de la del sentido de que la sien es que tú siempre tú siempre venías bien preparado este Hugo tú siempre venías bien preparado no es que esos golpes ahí son son esos golpes de hecho a cualquiera mareado sí así es de hecho me tocó a mí pelear contra un filipino en el Desert Diamond un casino ahí en Tucson sí un golpe raro sí y es un golpe muy raro porque yo me acuerdo que le pegué una zurda la pegué en la parte de la sien pero fue una zurda corta cortita le pegué un corto pum le pegué y el muchacho cuando le pego el golpe sale botado para atrás y se da vuelta si se quiere levantar y se va trasabillando y se cae para atrás o sea es un golpe como que te pierde mucho el sentido la estabilidad pierdes todo pierdes mucho ahí en eso ya cuando ya cuando tú vences a Diepa vences a Sánchez ya estábamos acostumbrados a verte aquí yo como fanático yo como fanático yo era goceador pero afirmado pero como fanático ya te empecé a ver como un verdugo y yo te miraba a ese tiempo cuando yo era más más joven te miraba y yo viene Cáceres viene Cáceres a pelear con los de nosotros y nos los gana nos los gana y ahí viene la pelea con Iván Calderón en la 108 que Iván estaba subiendo de 105 a 108 si yo creo que si esa pelea hubiera sido como se hacen todas las peleas bueno o como se hacen las peleas anteriores que no importara que si que uno uno se pesa y después del pesaje puede hidratarse o puede hacer todo todas las cosas normales como las debe de hacer para posteriormente pelear yo creo que no hubiera habido tanto problema con o sea con la pelea hubo este hubo cláusula de hidratación si en la primera pelea los hermanos Rivera hubo una cláusula de que yo no me podía pasar de las 130 libras al día siguiente al día siguiente al día siguiente después del pesaje después del pesaje en la mañana yo no podía amanecer más de 130 libras porque si no este no me acuerdo si había una penalización en dinero o o se suspendía la pelea no 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 sé no me acuerdo qué es lo que existía ahí pero si había un compromiso pues ahí y yo aún así yo aún así viendo la 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 cláusula la la recesión que había de de hidratación y todo eso aún así la acepté la pelea porque yo sentía que tenía la capacidad como para poder vencer claramente a 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 wow no sabía esto de la de hidratación por sorpresa yo no no sabía no sabía no sabía eso si tú subías mucho si pues en la en la cualidad de ese y pues si pudiera si podía subir ocho kilos yo estoy en contra de la de hidratación del catchway yo no estoy en contra de la de hidratación so que estamos viendo que esto fue en el dos mil dos mil nueve dos mil siete dos mil siete o sea que estamos viendo que esto esto era hidratación no viene del canelo para acá no por eso cuando he escuchado lo de las peleas del canelo este digo yo ya no es sorpresa eso eso para mí no es sorpresa para la gente así pero digo eso ya ha existido porque porque a mí me lo aplicaron en en alguna ocasión o a lo mejor a otros peleadores se lo aplicaron también de alguna forma pero no a lo mejor no ni cuenta se daban pero o había alguna firma de que no podía decir nada la prensa se frisió se frisió pero el jugo verdad wow que no me la esperaba esta era de hidratación yo no sabía no verdad no yo tampoco son cosas que pues que no llegan a la luz como uno dice si hay que vamos a ver si ira para el jugo se nos quedó un frisado oye tan buena que iba verdad no buenísima viste uno se sorprende de las cosas que pasan en este deporte tú sabes son cosas que como uno dice que están bastidores me entiende que uno no sabe uno sabe más que el día de la pelea cuando van a pelear y ya no sabe lo que pasa detrás de la pelea yo estuve en esas dos peleas y eso fue lleno total Rocky Martínez peleaba antes y dejaba aquello encendido wow la primera Rocky Martínez con Azuquita Jiménez si que me gustaría tener a Rocky algún día aquí y también tener a Azuquita que se va a hablar un poco de ello si él no llegó a ser campeón mundial pero tremendo un dominicano hecho en Puerto Rico pero bueno 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 como tú dices me entiendes que hay muchos caraymo pues no fueron campeones pero fueron buenos me entiendes también tuvieron su batalla a veces no llega el caso que son campeones pero eso es parte del boceo como uno dice wow esa es la resultación la apunté aquí para cuando tengamos Iván tirarse rapidito no es verdad que eso eso ¿sabes lo que pasa? que eso siempre como él te dijo y tú mismo comentaste que eso siempre ha estado lo que pasa que pues yo pienso en mi pensar como ahora hay más redes hay redes y todo pero ahora las cosas se sabe más que antes tú me entiendes que las cosas no se sabían tanto ni nada tú sabes más que el día de la pelea pero tú no sabes en las negociaciones ni nada entiendes uno no sabe esas cosas ahí viene el campeón ahí viene el campeón coño tan buena que va la entrevista no bueno las señales eso es parte de eso vamos a esperar que él llegue por ahí que se nos quedó ahí a mitad y fue buena la entrevista fue buena la historia que nos está contando y sus peleas no malo que él tuvo muchas batallas buenas bueno sí no y pero desde la 108 hasta llegó yo creo que el final de su carrera fue en la 122 creo que fue y subió hasta de arriba a pelear sí que el peleo como me dice sabes que siempre dan buenas batallas tan bueno que estaba esa conversación me dejaste sorprendido porque no sabía eso de la rehidratación y eso es importante porque como te estaba diciendo yo en el cashway si es un cashway como hizo Canelo con Cotto 155 por título de la 160 no tengo problema porque los dos también pero cuando ya bregamos con la rehidratación estamos bregando ya con el con el arriesgando el físico con el físico de la persona sí sí eso se wow entonces yo estuve en esas peleas fueron unos peleones este el famoso olé me acuerdo y como se estuvo aquí bueno yo iba a Iván el chiquitito tú sabes yo iba a Iván yo soy puertorriqueño y a ese tiempo no veía el boxeo como lo miro ahora que yo lo miro más sin bandera antes yo era puertorico 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 pero ahora pues ya tú sabes pues veo más y te veía como un verdugo o sea de verdad Hugo este tú no hiciste nada malo nunca 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 hiciste nada malo pero yo por lo menos yo yo sé que el 90% de los puertorriqueños te veíamos como un verdugo o sea viene a matarnos a todo el mundo y la fanaticada estaba bien bien asustada contigo cuando te vieron en el pesaje cuando te o sea tu cara tu todo o sea ahora no ahora está más está más llenito pero pero para ese tiempo o sea te veía las fracciones que que tú venías a baratarla a todo el mundo y así fue hasta que llega con Calderón que es un boxeador escurridizo háblame cuál difícil fue pelear con Calderón pues fue muy difícil ¿por qué? porque pues es difícil cuando un peleador no 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 presenta combate o sea de no 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 bueno vamos a ver la esencia del boxeo la esencia del boxeo aquí en China Japón y donde sea es conectar y que no te vengas sí sí sin que te conecten sí tú poder conectar sin que te puedan conectar sin hacer punto eh punto blanco para que te conecten sí pero pero en el exceso no yo te entiendo de que corres de que abrazas de que está todo eso pues no 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 más 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 otra cosa que más 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 lo que está más lo que está atrás de atrás del escenario que es el ring pues sí que el ring estaba bien grande oye oye ese ring era un ring como de no sé ni qué medida tenía como de 8x8 yo creo ese ring perdón oye yo te pregunto ya que como estamos hablando de esas perdas siempre que siempre que fuiste a Puerto Rico los fanáticos te trataron igual o llegaste a ver como que diferencias porque como dice mi mi compañero Roropolo tú dices que te querían mucho y eso pero o sea mientras fuiste peleando por puertorriqueño ¿fue lo mismo o nunca campeonato? pues fíjate que que es como todo ¿no? es como todo creo que que si alguien de fuera viene aquí a pelear a México y pelear contra un peleador de aquí de casa pues lógicamente si ahí va a haber va a haber fanaticada en la que te vas a topar con que con que va a ser muy hostil contra ti pero va a haber otro otro grupito de fanaticada que que vaya va a reconocer tu talento pues esa fanaticada que que no te acepta como como lo que eres un deportista que tú lo que vienes a hacer nomás es tu trabajo como dice Roropolo de que de que tú antes mirabas el boxeo de que puro Puerto Rico Puerto Rico es como aquí aquí mucha gente miraba al extranjero y pues a lo que era comer pero pues no entendemos la gente que que vive el deporte no entendemos que que es un deportista que está haciendo su trabajo fuera de casa y está haciendo lo que lo que él sabe hacer pues y fíjate había mucha comunidad mexicana me acuerdo que había muchos mexicanos que viven en Puerto Rico y estaban en esas peleas que tienen restaurantes y todo ellos compraron al frente me acuerdo que estaban ellos con la bandera de México y eran mexicanos que pues que viven en Puerto Rico y tienen un negocio y fue algo esas peleas fueron muy buenas desde el undercard hasta la pelea de ustedes que esa fue la primera la primera pelea y la segunda no se quedó atrás que ahí fue que viene el corte a Calderón sí fíjate que ahorita que hablas que había mucho mucho fanaticada mexicana ya sí me tocó comprar unas pizzas por allá y se las compré a a una persona mexicana de aquí de los Mochis precisamente que estaba viviendo allá y y hace un que será yo creo que hace un año estuve consiguiendo a una persona para hacer unos volantes de de promoción y quise contactar a una persona y resulta que esa persona era era el de las pizzas que estaba en Puerto Rico me dice oye me dice yo yo te conozco me dice ¿cómo que me conoces? pues yo no sé yo no sé quién eres digo este yo soy Florentario tal no es que yo yo te conozco yo te miré a ti en el 2007 me dice en el 2007 ¿en dónde? no pues en Puerto Rico en Puerto Rico le dije y ¿cómo cómo que te miré? le dije ¿cómo fue? me dice no mijo tú compraste unas pizzas yo tengo un negocio de pizzas un restaurante de pizzas me dice y yo las vendí allá y yo te las vendí a ti porque tú pediste pizzas para comer para una de tus peleas y yo me tocó ir a tu pelea también ah no pues ya nos hicimos amigos y ya pasamos teléfonos y todos los números y ya pero es bueno amigo aquí me lo vine a encontrar otra vez acá en México para que tú veas cómo es cómo es la vida y así es de hecho me tocó cuando andaba en Las Vegas o cuando andaba en Tucson me tocó mucha fanaticada puertorriqueña allá y de repente me hablaban y me hablaban con el acento obvio de AD con ustedes y me decía hey mi Cázares que te acuerdas de la pelea contra el Nene o la pelea contra contra Diepa ah ok le digo no pues mucho gusto de verlos por acá a pesar de eso de ser un poquito pues fogoso igual que los mexicanos con los mexicanos después que tú haces el trabajo y aunque fueron dos derrotas que esa segunda quiero hablar de eso te ganaste un respeto y eso es importante cuando un boxeador se gana el respeto no importa qué no importa el resultado eso es muy bueno para el boxeo y para y para que como tú te sientes porque ahí no se acabó la carrera tuya después de ahí vinieron mejores cosas sí vino otro título y otro reconocimiento así es oye yo yo te digo Hugo en el tú que te acuerdes háblanos de de ese 2010 que defendiste el título de Super Mosca que nos puedes hablar que te acuerdes de ese 2010 bueno este en el 2010 pues ya estuve bajo la la representación de otro de otra persona como lo es este el señor Ignacio Nacho Huizar de acá de Tijuana que tuvo a grandes peleadores también este me tocó hacer campaña con él pero me tocó hacer más campaña por acá por el lado de México hacer más peleas aquí y y después este tuve la oportunidad de estar viajando a Japón ok sí ese sí perdón perdón una pregunta no me interrumpa en el estamos hablando del 2010 pero en el 2009 tú te hiciste campeón sí así es no yo en el 2009 eh disputé el título de 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 la AMB Super Mosca no lo gané lo empaté me lo empataron este y al siguiente año en el 2010 yo me coronó otra vez en Japón contra el mismo peleador me coronó campeón Super Mosca de la AMB y como oye te pregunto como cuando fuiste para Japón como como te sentí allá porque sabes que eso como diferente a nosotros latino me entiendes ya es como otra cultura este otra cultura muy muy disciplinada muy muy recta ellos eh como te diré muy estrictos mmm siempre siguiendo las leyes las leyes más que nada lo que es este en la pelea pues lógicamente cuando me tocó pelear con el japonés eh yo lo conectaba y toda la gente callada y este nomás me alcanzaba a pegar un rozón el 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 japonés y ah toda la gente gritaba bien fuerte se escuchaba en toda la arena sí sí y este no pero pero sí la gente muy respetuosa por allá muy educada muy respetuosa y muy estricta muy disciplinada es otra cultura ¿comiste sushi y eso allá? sí me tocó comer sushi ahorita los originales sushi sí sí los originales los originales sí porque por ejemplo acá en México hacen el rollito de de la cama de arroz hacen una cama de arroz y le meten ahí los ingredientes el aguacate el filadelfia el shurini o el camarón atún todo lo que sea y lo enrollan y y muchas veces ahí lo parten lo hacen lo hacen este natural pero hay muchos que lo meten a las freidoras como las de las papas fritas lo meten a la freidora y y ya salen pues horneados hay muchos que los ponen horneados o o fritos y es diferente es donde es diferente eso es el chico original el chico original es que agarres la camita de arroz la almohadita de arroz así y con el filetito de 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 pescado camarón lo que sea pero crudo crudo ese es el original oye oye Hugo te pregunto quien quien fue esa persona que siempre estuvo al lado tuyo y siempre estuvo de acuerdo a todas las decisiones que tú tomaste en tu carrera de bosística pues creo que 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 fue en conjunto siempre este fue en conjunto con mi equipo de trabajo en mi inicio cuando cuando peleaba en el 108 pues era yo la decisión mía este don Manuel Montiel y y el señor este Francisco Espinoza del de Siete Mares el que traía el que el que traía a Tony Margarito este en mi segunda etapa como como campeón supermosca pues ya estuve bajo la tutela de bueno la representación de Nacho Huizar y era pues igual era yo era perdón era don Manuel Montiel era Nacho Huizar y yo los que tomamos la decisión acerca de de mi carrera este y pues consejos consejos más que nada de de todo de todo el equipo de trabajo eso está duro eso está duro si no es que no es que diga ah no yo tomé la decisión de pelear con fulano de tal no es que todo todo si todo en conjunto lo hacemos eso está duro oye Hugo yo te digo yo pensando acá viste tú al final sabes a final de tu carrera que pelea tú piensas que nunca debiste haber cogido o sea que tú te arrepientes que no viera con esa pelea peleas que no hubiera querido agarrar mi carrera pues yo creo que que no ninguna ninguna creo que todas las peleas que que tuve las tuve conscientemente sabiendo de que tenía posibilidades de de ganar en base a mis a mis cualidades pero pero pues al final de cuenta había factores externos a uno a lo que implicaba el escenario de la de la pelea en los que influyeron para que pues en algunas ocasiones no se me diera la la victoria merecida como como debía de ser pero pero no no me arrepiento de ninguna de mis peleas que 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 decidí escoger para poder seguir considerándome no yo 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 estoy consciente de eso yo sé que usted es un guerrero pero sabes que a veces cuando uno como que ya está de bajada a veces como que pues ya está más joven o ya te dices yo estoy como para retirarme dejame hacer esta pelea más y después a veces tú dices oye no hubiera hecho nada me hubiera quedado como que ya para irme ¿me entiendes? voy de esa vida ok ok a lo mejor sí este la la pelea que perdí contra Tomunobu Shimizu en el 2012 11-12 este yo creo que esa pelea tal vez no lo hubiera aceptado y me hubiera esperado un poquito más y tal vez hubiera podido hacer una pelea de campeón a campeón contra Koki Kameda allá en Japón de campeón a campeón y a lo mejor hubiera sido una pelea un poquito más pues más impactante a nivel mundial pues y esa a lo mejor esa pelea me pudo ver este catapultado a mí para otras grandes peleas o o proyectarme más tuviste una tuviste una bendición de hacer lo que muchos voceadores no pueden hacer que ir a la casa del trompo y ganar fuiste unas derrotas controversiales otras que no pues que pues pero siempre fuiste a dar el máximo y por lo menos en Puerto Rico eres uno de los verdugos o sea estás tú salido pero el primer verdugo que tuvimos en esta nueva generación que fue a Puerto Rico a matarnos los gallos de nosotros fuiste tú antes que viniera salido y después tuvimos yo tengo una pregunta ¿en cuál peso fue tu primera pelea y en cuál peso fue tu última pelea? mi primera pelea fue en peso mosca en peso mosca contra Juan José Beltrán mi última pelea fue con Andrew Cancio que después fue campeón mundial pero hizo una defensa ganó y en la segunda perdió y ya no se ha escuchado de Andrew Cancio un boxeador que me dicen que baja en la construcción si él bajaba mucho de peso él era un peso como un peso súper ligero y bajaba hasta peso pluma y a mí me tocó pelear y a mí me tocó pelear en pluma con él ¿por qué? porque yo al final los dos últimos años de mi carrera tuve un problema contractual con una empresa de aquí de México unos promotores este los cuales me tuvieron pues una una un problema de 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 paga problema de paga ellos me querían pagar mucho menos a lo que había a lo que se había acordado en un en un contrato que firmamos con con ellos como promotora este en peleas estelares pues si hubiera una cantidad pelea semistelar pues era otra cantidad y ya este venían las peleas de de abajo ¿no? que que pues en mi caso no 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 era era pelea estelar o pelea semistelar nomás y y cuando hice la primera pelea con ellos este ellos me contratan a mí y me dicen vas a hacer la pelea semistelar contra fulano de tal ah ok este y cuando llevo al escenario a la ciudad de ahí donde iba a hacer la pelea me mencionan como pelea estelar y yo ahí es donde empecé a tener problemas con ellos porque si yo iba como pelea estelar me tenían que pagar cierta cantidad y no la cantidad que me habían contratado y desde ahí empecé a tener problemas con ellos el cual ya no me gustó hice tres peleas con ellos nomás eh y y quise rescindir mi contrato con ellos pero pues yo tenía que que invertir en 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 estar viajando a la ciudad de de donde son ellos para poder este interponer la demanda este para que se rescindiera mi contrato el cual no pues no 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 podía aplicar en otro estado tenía que ser en el estado de donde ellos son y pues era tener que invertir en estar viajando y viniendo y viajando estar yendo y viniendo en 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 cuestión de de licenciados y todo eso y el cual yo mejor decidí quedarme quedarme parado sin pelear un año y medio en lo que se me en lo que se terminaba mi contrato para poder procedir mi carrera como como boxeador que se terminara el tiempo del del contrato que estaba estipulado y ya poder continuar con otra empresa ese fue mi error ¿por qué? porque en ese tiempo pues yo no tuve una actividad como debía el cual tuve aparte unas lesiones que pues me mantuvieron inactivo este un par de meses en el cual pues yo agarré un poquito más de tonelaje y al momento de de que ya me liberé del contrato este quise empezar a a entrenar y todo me me tuve unas lesiones y ya todo eso pues me me costó trabajo este empezar a bajar de peso y para empezar dije pues voy a empezar a hacer una pelea en tal peso y así voy prosiguiendo este continúo bajando de peso y hasta llegar a otro peso ideal en cual fue la pelea esa contra Andrew Cancio este la agarré en peso pluma super pluma wow y impactado y y peleé con él y pues lógicamente era superior en la cuestión físicamente el cual pues me derrotó y yo creo que ese fue uno de mis errores nomás en mi carrera al final de mi carrera después de ahí pues ya todo el mundo sabe que Andrew Cancio le ganó al puerto de el explosivo machado le ganó dos veces creo este le ganó defendió el título con él y después perdió en 135 libras 130 135 libras aunque si pues 68 bastante peso 68 hasta 122 peleaste y tú eres contra Calderón y contra los de Puerto Rico te veías alto pero tú eras un 5-5 ¿verdad? 5-6 si 5-6 un 5-6 este mira ¿quién fue tu ídolo? para mí si tu ídolo mira a mí me tocó ver muchas bueno crecí viendo las peleas de Julio César Chávez en mi colonia donde vivía este me acuerdo que había un taller de ahí de de torno y soldadura y y ahí es donde el señor en los sábados en la noche él decía va a chávez voy a transmitir las peleas si quieren venir a verlas y pues todos los muchachos del barrio íbamos ahí a verlas y nos sentábamos y ponía tres televisiones y ahí nos poníamos a ver las peleas este y pues para mí fue fue maravilloso pues estar crecer así en esa época y estar viendo a Julio César Chávez también después me tocó ver a a un paisano de ustedes que para mí era un fenómeno eh Félix Tito Trinidad que para mí fue un placer un honor la vez que me que me tocó pelear con el Nene Sánchez en Ponce en Ponce este él él narró la pelea él estuvo ahí este después de que bajé del ring él me saludó me felicitó y hasta me firmó un guante fotografiado este él lo tiene mi madre en su casa este a él le decía que le gustaba mucho la la fanaticada los peleadores mexicanos también y yo crecí viendo a a él y a Julio César Chávez no y Tito Tito es a pesar de que ha sido lo más grande para mí en el boxeo puertorriqueño es un es un hombre que cuando tú lo ves tú rápido te ríes y te dan ganas de darle un abrazo porque con la risa muy a todo dar te contagia con su risa sí tú nada más lo ves y te da mira ese Tito tú te sorprendes te ríes y después quieres abrazarlo eso es eso pasa cuando tú estás con Tito Joel estás de vuelta pues mira y ese es tu ídolo y eso pero cuál ha sido el mejor boxeador que tú has visto que tú digas este es el mejor boxeador en toda la historia en todo lo que viste que tú dices wow me sorprende el mejor boxeador de toda la historia que tú creas no es lo que dice la gente porque yo en mi en mi para mí para mí para mí el más que me gusta yo soy para mí mi favorito el mejor es Tito pero mi boxeador favorito tengo dos tengo a Héctor el macho que macho y a Evander Holyfield esos son mis dos aunque no son los mejores pero esos son mi favorito si tiene razón este macho pues era un peleador muy habilidoso zurdo este muy hábil este muy elusivo y todo este Evander Evander Holyfield pues un gran peleador peso pesado que un golpe y se acabó todo ¿no? pero mira para mí un peleador para mí un peleador es un peleador ahorita en estas épocas Manny Pacquiao me sorprende a mí Manny Pacquiao me sorprende la capacidad de evolución a mí me sorprende mucho la capacidad de evolución porque pues yo 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 en mi carrera pues empecé empezo mosca bajé a mini mosca a mí me tocó pelear cuando empecé en mosca super mosca hice una pelea en gallo y gané después me bajo a mini mosca peleé en mini mosca y seguí haciendo campaña en mini mosca ¿qué hago? de mini mosca me brinco de mini mosca me brinco el mosca y me voy al super mosca y gano o sea y después de que perdí el super mosca este no me fui al gallo me fui hasta el super gallo empecé a hacer campaña en super gallo para poder invitar un título este creo que es una, dos, tres, cuatro cinco emisiones que las que como las como la carrera de Manny Pacquiao yo me sorprendo y digo la tremenda capacidad de evolución de evolucionar como deportista como atleta de Manny Pacquiao es sorprendente ¿por qué? porque él empezó en super mosca super mosca gallo super gallo pluma super pluma ligero super ligero vuelta o sea esa capacidad de y después hubo una pelea que fue con Antonio Margarito que fue ciento cincuenta y dos libras sí también la verdad la capacidad esa de 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 recuperación de fortaleza de de rapidez me sorprende que que haya evolucionado tanto este Manny Pacquiao para mí es un de lado fuera de serie sí 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 definitivo sin perder nada de golpe anda de potencia ni de velocidad ni movimiento de piernas siempre fue el mismo y eso es lo que me sorprende de él para mí fue campeón en cuatro décadas en cuatro décadas de los noventas dos mil dos mil dos mil dos mil diez dos mil veinte pero la verdad está muy peleadorazo el Manny Pacquiao mi respeto y me tocó verlo una vez en los ángeles y y la estatura que tenía digo yo como es posible la estatura que tiene la la complexión física que tiene y andar peleando por ejemplo con Tony Margarito que Tony Margarito era un monstruo o sea cada vez se había más fuerte Pacquiao cuando subía de peso sí ándale cada vez que mirabas a Pacquiao que subía de peso lo mirabas más más fuerte o sea físicamente no no físicamente en volumen pero fortaleza física no sé por dentro una velocidad que nunca perdió oye te pregunto Hugo después que después que tú te retiras del poseo nunca te dio una pequeñita como que de volver a pelear hacer una o dos peleas más nunca tuviste solamente mira lo que pasa que el problema que tuve al final de mi carrera esos dos últimos años que 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 tuve esos problemas me quedé tan tan decepcionado de la de de las personas eh y que no que la verdad no quise saber nada de boxeo me alejé del boxeo incluso aquí en aquí en aquí en mi ciudad había funciones de boxe yo ni iba a las funciones de boxe ni me aparecía ni me llamaba la atención hay funciones de boxe que pasan todos los sábados ya sean en SPN en en Space en todo eso no las miraron una porque andaba estaba molesto con todo eso y otra porque no había calidad boxística en los peleadores ahorita esta fecha es muy no sé o sea ya ya creo que te perdió toda la esencia del del boxeo ahorita los boxeadores se dedican más a la cuestión mercadotecnia que lo que es ser orgullo o o querer sobresalir por a base de tu esfuerzo obviamente salen a la base de su esfuerzo pero pero no el dejar un legado pues no dejar un legado porque por ejemplo Coto Tito Trinidad este muchos peleadores de edad con ustedes este dejaron un legado dejaron un legado saben quienes son Chávez saben quienes son este el macho camacho todos esos peleadores eran eran peleas como te diré parejas pues que no tomaban ventaja uno de otro y ahorita es un poquito más de mercadotecnia ya por eso creo que que no me no me llama la atención mucho ahorita sí he mirado mucho los las peleas no de reencuentro no pero de de exhibiciones que hacen de peleadores de campeones ya ven que andan programando la pelea no sé si la exhibición de Márquez contra Coto contra Coto y yo creo que a lo mejor sí me llamaría la atención pero pero no yo con con alguien que me quedé con ganas de haber peleado a futuro a lo mejor fue con el papito vásquez porque porque pues no era una división muy arriba este tal vez si lo hubiera podido haber enfrentado más adelante yo en mi carrera pero pues no nunca se se dio ni nada de eso lo que lo que tú estás queriendo decir todos lo sentimos ahora todo es dinero 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 vamos a hacer que el boxeador sea un influencer sí ándale y entonces lo que hablan lo que hablan y lo que proyectan no lo demuestran encima del ring está bien ándale si en estos momentos estuviera Mohamed Ali Mohamed Ali hubiera sido hubiera sido la máxima figura Mohamed Ali o Macho Camacho háblame Macho Camacho con Instagram o Roberto Durán Roberto Durán el Marromero Pais imagínate el Marromero Pais con Instagram fuera se estuvieran ganando tres veces lo que están ganando los de ahora porque hablaban ellos hablaban arriba del ring así es hablaban y lo que decían acá lo hacían aquí en el ring pero en estos momentos en estos momentos hablan 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 ay mira tiene esta pelea con aquel no tengo problemas mentales no este la verdad no entiendo yo eso de que de que te retires que porque tengas problemas problemas emocionales ajá si yo hubiera tenido problemas si hubiera yo hubiera tenido problemas emocionales yo nunca hubiera peleado mi pelea de título mundial contra diepa si todos tenemos nuestras situaciones tenía tenía estrés tenía estrés por cuestión económica porque no tenía solvencia ¿no? otra ¿por qué? porque tenía no tenía tiempo como para entrenar y todo eso pero o sea eso te causa un estrés emocional el no temer para poder entrenar estamos estamos en una era son ideas estamos en una era muy muy piqui y pues este yo espero que el boxeo siga buscando y tengamos más guerreros como tú a mí me gusta mucho Julio César Martínez aunque se me ha quitado unas cuantas veces con con más William con más William Arroyo pero yo pienso que era un peleadorazo oye nunca nunca quisiste pelear a mí me sorprende esta nunca quisiste pelear con chocolate no el chocolatito yo creo que no existía en mis tiempos o apenas iba empezando iba empezando sí pero sí yo iba empezando pero cuando tú volviste tu lo que pasa es que el chocolatito el chocolatito era peso paja mínimo peso mínimo y yo ya andaba en Super Mosca yo creo y yo andaba peleando con con Roberto Laraña Vázquez sí no 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 te hubiese gustado pelear con él bueno viendo su carrera pues sí 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 me hubiera gustado pelear con con él para mí para mí eh el abrazo Finito López Finito López uno y chocolate como los mejores pesos bajitos de la historia ándale a mí también muy 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 técnico el chocolatito gran peleador Finito López a mí me encantaba también mucho Finito Ricardo sí y y qué estás haciendo ahora a qué te estás dedicando eh ahorita yo trabajo para para el municipio aquí de de los moches en una unidad deportiva estoy como como encargado eh de de toda la unidad deportiva este y hay un gimnasio dentro de 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 la unidad deportiva el cual pues yo me encargo ahí también con los eh con la cuestión de los entrenadores este que todo marche bien y que tengan ahí la eh la escuela de boxeo eh que marche todo bien ahí con respecto con los pupilos ahí este también soy maestro maestro de educación física este Rocky Martínez que peleaba antes de tus peleas si era lo que está ahí así si me tocó me tocó me tocó saludarlo en en algunas de mis en algunas de las funciones donde yo peleé también las dos peleas en las dos peleas tuya con Calderón él dejó ese 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 público encendido la primera fue con Azuquita que eso fue en el 12 y la otra creo que fue no me acuerdo muy bien pero creo que fue un hombre un muchacho de de Nicaragua creo no me acuerdo muy bien esas peleas fueron y después venían ustedes él era semestral pegaba duro pegaba muy duro el Rocky tres veces y fue campeón mundial en la misma división y fue allá como tú fue a buscar el título pero fue a buscarlo a Inglaterra a Inglaterra fue a buscarlo tremendo peleador con él saludos saludos para él y él siempre está aquí apoyando saludos para el Rocky también me acuerdo me acuerdo de Juanma cuando me acuerdo de Juanma cuando le tocaba pelear en las peleas abajo ahí en las Juanma López también Juanma López un saludo para él un saludo para todos y cuando cuando fue la primera pelea con Calderón o la segunda él se había ganado el título la semana antes y estaba en Puerto Rico vino él vino Margarito a apoyarte que también le había ganado para Cotto estaba me acuerdo yo tengo fotos contigo y todo el pesaje fue al aire libre al aire libre no bueno este un placer hablar contigo y tocar unos puntos que de verdad aprendí esto es un proyecto que estamos haciendo como te dije al principio para que para los que conocemos saber más de ti como persona y como boxeador porque te respeto como boxeador ahora te respeto como persona más que te estoy conociendo muchas gracias que no saben no saben quiénes fueron los caballos como nosotros le decimos en Puerto Rico a los mejores a los caballos a los campeones mundiales a esta gente que hizo toda esta historia para dejarlo aquí plasmado en el internet que mejor sitio que este que se usa para muchas cosas buenas y malas pues mira estamos apoyando guiando los granitos de arena a ustedes para que ustedes vean que ustedes nunca el legado que ustedes hicieron nunca va a morir lo que ustedes hicieron está ahí está en la historia y para que esta gente esta nueva generación vea cuáles fueron los frutos de ustedes y me alegra verte bien me alegra verte bien antes de verdad sinceramente yo te veía yo te tenía miedo yo mido seis pies y una pulgada yo era peso pesado yo te veía yo te tenía terror aunque yo te vi en ese y yo este me va a matar a Calderón este me va a matar a Calderón así yo estuve toda la pelea así 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 no no cuando lo tiraste claro lo bueno que pasó es todo lo contrario pero así es en la primera y esa es la historia después de ahí te sacudiste te sacudiste la rodilla y seguiste haciendo historia te hiciste campeón en las doce o sea defendiste un montón de veces tú sabes Joelo tiene algo que decirle al campeón no no este que no yo ya tengo una pregunta para ir terminando porque yo sé que él tuvo sus derrotas pero cuál fue esa derrota que porque yo sé que todas duelen pero la derrota que más te dolió la derrota que más me dolió pues fueron esas precisamente contra Calderón o contra Calderón este sí las dos las dos se puede decir ¿por qué? porque no sé o sea creo que si yo si yo hubiera ganado le hubiera ganado a Calderón yo hubiera consagrado a nivel mundial pues aparte que o sea independientemente que yo hubiera sido campeón mundial ya en ese momento pero hubiera sido este reconocido pues bastante a nivel mundial tenía ya unas 16 defensas 15 defensas Calderón y estaba subiendo subió de peso y no yo entiendo lo que tú dices pero no te creas a ti te conoce todo el mundo o sea no te vaya a decir que no porque por lo menos por lo menos yo te puedo hablar de lo que yo sé y lo que yo he visto o sea tu nombre nunca Hugo Fidel Calder o sea en mi mente yo lo tengo yo sé quién tú fuiste yo sé quién tú fuiste o sea ¿entiendes? oye oye Hugo te pregunto ¿cuál fue la victoria que más que más te gustó te emocionaste mentalmente tú? fíjate que pues fueron precisamente pues lógicamente las peleas que las peleas de título cuando cuando obtuve mi primer título contra Diepa la segunda cuando tuve mi mi título Supermosca contra Nobuna Chiron y también este cuando cuando me gané el derecho para disputar el título mundial en Supermosca contra Roberto Laraña Vázquez ahí en Panamá yo me fui a Panamá a pelear ahí en su casa y le gané le gané claramente este creo que esa fue una de las peleas más satisfactorias en mi vida porque una porque me me gané el derecho de de disputar el título mi segundo título mundial y otra porque fue precisamente en en mi cumpleaños cuando peleé fue un 24 de marzo de del 2009 cuando peleé con él fue duro ese fue el regalo de cumpleaños ándale fue el regalo de cumpleaños que me aventé yo creo que fue una pelea fue la pelea que más me me motivó y aparte porque yo creo que que tiempo atrás me hubiera tocado pelear con Roberto Laraña Vázquez hubiera sido de de campeón a campeón porque él en ese entonces era campeón de la AMB y yo era de la OMB y este hubo una negociación ahí que no se al final de cuentas no se pudo concretar y y no se pudo dar esa pelea este pero pues al final de cuentas se dio como campeones se dio este en el cual yo obtuve la la victoria duro campeón que bueno saber tu historia que bueno verte bien que estás con salud con tu familia que estás ayudando a la a la a la juventud este para que tú veas de un chico travieso se enfocó llegó a los altos niveles del boxeo terminó su carrera por lo alto y está ayudando a los jóvenes para que tengan un mejor polvenido otra de las cosas que bueno otra de las cosas que yo aproveché durante mi carrera como deportista este yo terminé mi licenciatura en cultura física y deporte este estudié soy profesional este el cual tengo esa licenciatura y como te digo soy maestro de educación física en una primaria primaria de gobierno y como te van con los chiquitines no te dan ganas de estar no se aguanta no se aguanta esta generación si sale muy muy revolucionada sale esta esta generación de niños a tener paciencia a uno uno le pide a papá adiós ay dios mío porque no me meten un cuerpo chiquito para yo poderle dar un par de pues ya vieron aquí al al duende este que tengo que también no se aguanta no pero me alegra verte bien y gracias por la oportunidad y sabes que las puertas de Sport Legend y Vienes de Leyenda están aquí abiertas para ti gracias por todo lo que hiciste por el boxeo por el gran ejemplo y el otro ejemplo es que no importa que deporte tú hagas si tienes la oportunidad de ser un profesional y estudiar hágalo hay que pensar cuando cuando el deporte ya no esté que voy a hacer más adelante así es y gracias campeón gracias Hugo por la oportunidad también gracias a ustedes y cuando gusten cuando gusten este todas sus órdenes este que más quisiera yo poder ir y visitar Puerto Rico algún día de estos pero vamos a ver yo voy a estar pronto por allá en México eh estoy preguntando una cosa ya con una con una boxeadora este voy a estar pronto allá so que te voy a dejar saber ok está bien gracias Hugo un abrazo un abrazo bueno yo lo tuvimos aquí a Hugo Fidel Cáceres papá eh me enteré en unas cosas que no sabía a mí me gusta a mí me gusta tener a los boxeadores así cuando ya tú le conoces la carrera y las viste fuiste a eventos de ellos decirle mira yo no iba a ti pero tú sabes darle como yo lo veía y yo lo veía a él como como le dije un asesino en serie venía de matarnos los gallos y vino con Calderón ya tú sabes que ya era estábamos pensando ya ay Dios mío Calderón pero si él le está ganando cógele dale vos puñuelete que no podía hacer verdad pero su historia este digna de 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 leyenda papi eso es así eso es así buena entrevista y pues tremendo campeón el juego y tremendo hombre humilde y buena gente y habló ahí sin tapujo como es si como es brother déjame que no se me olvide este para de nuevo mencionar nuestro nuestro oficiador que nos tiene aquí papá este Phoenix Barber este Join en la urbanización Palomino Hill en Yauco si está un poquito pelu así como yo era brother mira esos feis va para allá que lindo papá vayan para allá en Yauco Hill este comuníquense al 939 251 8031 y comuníquense ahí brother porque no puede estar Perú hoy es viernes los últimos mañanas papi porque hay que estar mera así calado yo quiero un abrazo y otra cosa recuérdense los martes de tri y tri papi que esa gente no la deja caer siempre tienen prospectos este tienen caballetes de pelota de baloncesto de boxeo esa gente no la deja caer vienen con estadísticas una cosa bien brutal tú te quedas pero mira esta gente ¿de dónde salieron? vienen con estadísticas entonces Junior tú sabes que ese es el jefe al otro día está con con Sport Legend con la matriz presentándola a cada uno de ustedes los nuevos prospectos a veces no importa en la semana para tuviera un baloncelista papi si tú tienes tu chamaquito que está haciendo algo bueno traerlo para acá para que la gente lo conozca y comunícate con 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 Junior comunícate con Fernan que es nuestro productor está allá atrás de los controles siempre la deja caer y nosotros aquí los viernes te veo la próxima semana gente sigan ahí que tengan buen fin de semana pasen la llave y vamos por encima un abrazo por Sport Legend con Fernan y Junior le entrevistando y promo tú sabes cómo es que somos el portal de los prospectos Char y Sarserito Tapia son leyendas como Tito Calderón y Miguel Poto las otras páginas aburren por eso siguen rotos con CFL si le vamos a prender el foco el triángulo es inmoro lo hicieron en Santa Juanita baby baby más y cala vamos para el cannabis dispensar ahorita con Junior en Monterrey dando vueltas motoristas si no tienen corazón pues los problemas evita la pucho dice que la vuelta está cerquita no es lo mismo y no es lo mismo don't call que subirse a Lynx Sport Legend el triángulo y me lo mismo roncar, un bombón, en todos lados, doble, doble, M, M, Alguimel. Gracias por ver el video.